Y encima tiene el descaro López Obrador. Hoy que sale un reportaje en la primera plana de reforma sobre la casa en Houston, hay otra casa en Houston, que se compró la hija de su secretario particular, Esquer. ¿Me suena ese nombre? ¿Me suena ese nombre? ¿Y dirá usted? Sí. El secretario particular Esquer es el que sustituyó a Bejará. A Bejará no deja de ser secretario particular de López Obrador porque lo encuentran recibiendo fajos de billetes en ligas como todos los del entorno, como a Pío, como a Martí, como a todos. A Esquer, ¿qué le descubrimos? Se lo sacamos en, perdón, en latinos, en una colaboración con los mexicanos contra la corrupción y la impunidad a la recta final del año pasado. Sale en video, en un carrusel de cash, o sea, con dinero en efectivo, llega al banco, a la ventanilla, y se vuelven a formar y se vuelven a formar, y se vuelven a formar para ir haciendo depósitos hormiga y que no despierten las sospechas y sobre todo no se activen los mecanismos ante el lavado de dinero y anti evasión fiscal. Ese, ese, su hija, resulta que se compró tremendo cazón en Houston. El destino favorito de los juniors de la 4T. Tremendo cazón. Tremendo cazón. Tremendo cazón. Tremendo cazón. Tremendo cazón.